Se trata de un proyecto ambicioso que, como en ejercicios anteriores, sigue apostando por esos grandes ejes que siempre han definido a este Gobierno, tanto en la presente legislatura como en la legislatura anterior, y en torno al cual se ha hecho un importante esfuerzo para que todo lo relacionado con el gasto en el ámbito social quede garantizado. Lo importante también es señalar que nos encontramos en pleno escenario de regreso de las reglas fiscales, unas reglas que han estado suspendidas en los últimos años también como fórmula de acompañamiento en el camino de la recuperación de la crisis generada por la pandemia del COVID-19, pero que, como saben, vuelven a ser una realidad. Ello no hace sino que la gestión y la responsabilidad en nuestras cuentas sea una tarea obligada. Respecto a esta cuestión, lo cierto es que Navarra tiene buena parte de su tarea hecha porque esa responsabilidad ha sido máxima a pesar de la suspensión, como decía, de las reglas fiscales. Y muestra un botón con la imagen que pueden ver y que refleja la evolución tanto del déficit como del endeudamiento en la comunidad foral a lo largo de los últimos años. Ambas cuestiones, tanto déficit como deuda, han seguido una clara trayectoria descendiente, lo que sitúa a Navarra a la cabeza en el conjunto del país en ambos ámbitos. Este hecho, y me detengo en esta cuestión un instante, va a permitir que podamos poner en marcha un programa que vamos a llamar programa de eficiencia presupuestaria que permita que los excedentes generados en años anteriores puedan ser destinados a cometer inversiones sin tener que acudir a un mayor endeudamiento.